Que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, una mano en la nariz Y ella le contestó, esa mano no va ahí Que navos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano no va a provoca Que navos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, por ahí se va derecho Que navos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la cintura Y ella le contestó, ay doctor que sabrosura Que navos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, la revesa es para arriba Que navos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela No, 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 no Gracias por ver el video